Testimonios Campesinos sobre Cambios Climáticos El clima está muy desordenado. En este programa presentamos la palabra de Doña María Lávez de la comunidad del Rosario, Santa María Zacatepec, allá en Putla, Oaxaca. Nos habla de lo que ha escuchado acerca del cambio climático y de lo que observa con la escasez de agua, de los fríos y calores. Afirma que el clima actual está muy desordenado. Sí, sí he escuchado, nos han... He escuchado pláticas de otras personas que saben y dicen que... que pues esto va a seguir si uno no trata de cuidar, porque pues entre más árboles hagan falta, que esto va para más grave, que le achacan y dicen que eso es lo que está pasando. que con tanto árbol que se corta, pues... si el agua se evapora o tal, cosas que dicen que pasa y que por eso es eso del clima que está cambiando mucho. Porque se han cortado mucho los árboles, porque... pues la gente quiere tener algunos animalitos y para que haya pastura, pues... están tirando los montes para que los animales tengan pastura, pero... pues es razón de lo mismo, porque... Si no hay agua, igual no hay pastura, porque todo se seca. Así que para este lado, pues sí se está sufriendo mucho achaque de la escasez de agua, pues se hace una sequedad bastante... bastante fea, porque no, no hay. Por esta situación, ahora está escaseando mucho el agua. Sí, estos últimos años, los aguajes, los pozos, barrancas, ya no llegan cuando mucho, enero, febrero, ya no hay agua, ya se... se secan. Ya no... Antes, ¿no? Antes el agua... Habían barrancas que... eran seguras que iba a tener agua hasta el otro tiempo de lluvia, pero ahora ya no. Cuando mucho, enero. Si aguantó mucho, hasta enero tenemos agua, de ahí, pues ya no hay agua. Doña María nos habla de su percepción y sensación térmica de los cambios climáticos en su región, la costa mixteca de Oaxaca. Si hablamos de calor, pues la verdad sí se ha aumentado muchísimo los calores, ya no es igual como en otros años. En las lluvias, pues ya no empieza el agua como antes, que después del 15 de mayo, pues ya era tiempo de agua, ahora ya no. Ahora puede ser hasta julio, hasta agosto que empieza el agua. Ya no es el tiempo de agua de antes como esperaba y ahora ya es cuando pasa tiempo, no llueve como era antes. No, no, ahora no, ahora no llueve. Y cuando llega a llover, llueve feo, llueve con mucho aire, son aguaceros muy fuertes, a veces traen granizo. Entonces ya no es el tiempo de agua que uno esperaba antes. Ahora ha cambiado mucho, ya no es el tiempo, pues como antes que esperábamos la lluvia. Frío también hace en cualquier tiempo, se siente frío. El calor igual, muchas veces empieza a anochecer con un poco de frío, fresco, o en las madrugadas de calor, o al contrario, empezamos con calor o el frío. No se sabe, pues no se entiende el tiempo como está. Está muy desordenado, ya no es como uno estaba acostumbrado antes. Así se está viviendo el cambio climático en esta región. Producción del Grupo de Estudios Ambientales del Campo y de la Ciudad, Radio Educación.